El DIF municipal y consultorios quiroprácticos celebrarán los días 23 y 24 el Día del Paciente, con el que beneficiarán al menos 600 personas. El especialista Moisés Resnick comentó que todas las personas con dolor de cabeza, de espalda, falta de energía, asma, colitis, gastritis, entre otras afecciones podrán ser atendidas a través de la quiropráctica. Las consultas se llevarán a cabo en la supermanzana 25 calle Nance de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los tratamientos se aplicarán de manera gratuita, mientras que las plantillas para niños y radiografías que sean necesarias tendrán un costo mínimo y lo que se recaude de esto irá directamente a beneficio del DIF municipal. Vamos a dar ajustes quiroprácticos gratuitos, masajes terapéuticos gratuitos, tratamientos de medicina alternativa gratuitos, va a haber plantografías gratuitas, que la plantografía es un examen del pie para ver si el niño o el adulto tiene pie plano y va a haber algunas cosas en costo recuperativo, de cual parte del monto del costo recuperativo va de regreso al DIF. El representante de la empresa señaló que la quiropráctica es la primera medicina alternativa del mundo y hoy se sabe que la primera causa de muerte en Estados Unidos por el consumo de medicamentos en exceso o mal aplicados. Por ello, resaltó la importancia de someterse a un tratamiento con esta opción, que con la manipulación de la columna vertebral funcione adecuadamente. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Lorena Reyes.